Hola a todos, ¿cómo es Teo? Yo soy Leva y bienvenidos al nuevo canal. Para los que no me conocéis, yo soy Eva, y lo acabo de decir antes, vivo en un pueblo cerca de Barcelona, y la verdad es que hace unos días he estado mirando que me habéis dejado muchas preguntas sobre mi familia y sobre mi vida. Así que he decidido hacer un tag de la familia. Así que... empecemos. ¿Tienes hermanos? No tiene un perro. Sin embargo, tenemos otra mascota. Un pez, eso es lo que tenemos. La verdad es que no hace mucho. Y la verdad es que somos bastante diferentes porque a ella le gusta el taekwondo. Como podéis ver, ella hace taekwondo. Y somos muy diferentes porque a mí no me gusta el taekwondo. La siguiente pregunta es... ¿Cómo se llama tu mejor amiga? La verdad es que mi mejor amiga es... ¿Mi hermana? No eres mi mejor amiga. Pero bueno. ¿Nos queremos mucho? Y la verdad es que no nos peleamos nunca. ¿Verdad que no? Sí. No. ¿No? Sí. Vale, pues no. Otra pregunta que me habéis preguntado mucho es... ¿A qué personas veo cada día? Y la verdad es que estoy casi todos los días en el instituto y veo a mi hermana y a mis amigas de la clase y a mis padres cuando acaban de trabajar. ¿Haces algo con tus familias los fines de semana? La verdad es que sí. Vamos a correr por la playa. Y llegó la hora de presentaros a mi familia. Bueno, ahora vamos a presentar a mi padre. Este es mi padre. Y aquí está haciendo paella para mi cumpleaños. Ahora voy a presentar a mi madre. Está cocinando chocolate. ¡Mamá! Esta es mi madre haciendo la tarta de cumpleaños. Llegó el día del cumpleaños y ahora os voy a presentar lo más importante para mí. La comida. Que es broma, también os presentaré a mi familia, pero primero la comida. Y este de aquí es mi tío. Le encanta la Coca-Cola. Y esta es mi prima pequeña Verónica. No la veo mucho porque vive en Zaragoza y está bastante lejos de aquí, así que nos vemos poquito. Esta es su madre, o sea, mi tía. Y para acabar, esta de aquí es mi abuela. Ella vive en Olesa de Monserrat, que está bastante cerca de mi pueblo. Bueno, de hecho, está una hora de camino. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos llevar, cumpleaños feliz. ¡Qué deseo! Y este es mi cumpleaños. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que sepáis un poquito más sobre mí, sobre mi familia, sobre lo que me preguntasteis. Si os ha gustado, dadme un like así de grande, para que yo lo sepa y haga más vídeos como este. Y no olvidéis suscribiros en el botoncito que dejo por aquí. Y nos vemos en la próxima. Adiós.